Nos elegiste por nuestra vocación innovadora, por retarte a proponer caminos distintos. Por las mismas razones, Laureate International Universities, la red de universidades privadas más importante del mundo, ha elegido a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, para ser de ella la primera universidad global en el Perú. Las oportunidades llegan para quienes proponen caminos distintos. Elige bien. UPC